Y mis vidas, están ahí, me oyen, me sienten, me sienten, porque las tengo, porque las tengo. Bueno chicos, este fin de semana tenemos muchas cosas, el jueves tenemos una fiesta increíble que les voy a dejar ahora el cartelito y el viernes tenemos el estreno del show, boludones, les voy a dejar para que agarren las entradas por acá y así que tenemos fin de movidito. Bueno chicos, ¿qué tal están? Bueno, les quiero agradecer a todos los que estuvieron el viernes pasado conmigo, cumpliendo mi sueño, en mi show, llenamos la sala, estuvo buenísimo, nos quedamos de risa, así que los que no pudieron venir, en la próxima historia les dejo todas las fechas en las que voy a estar y si les dicen para arriba pueden ir a sacar las entraditas, listo. Así que eso muchachos, nos vemos todos los viernes a las 10 de la noche en el Teatro La Encina, acá en Madrid. Y ahora les voy a pedir que me manden, por favor, las mejores anécdotas que tengan sobre argentinos que estén en España, españoles que estén en Argentina. Vamos a usar ese tema y vamos a hacer una especie de ranking con las mejores. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Che, muchas gracias a todos los que me mandaron anécdotas sobre Argentina y España. Les prometo que mañana hago un ranking con las mejores, pero hoy les voy a recomendar una cosita. Los chicos de Wittaka me mandaron unos tuppers para morfar toda la semana, la verdad que es muy bueno. Ahora te muestro cómo es. Bueno, como les contaba, lo de Wittaka está bastante bueno porque te mandan a casa un montón de tuppers, cocina casera, eso está bueno para los que vivimos solos y cocinamos como el orto. Les ponen bastante otra vez, te lo mandan así en el tupper, todo es muy lindo. En 3 minutos, comida hecha. Bueno chicos, vamos a empezar con el ranking de las anécdotas de argentinos en España, pero primero tienen que ir a ver el video que colgué hoy, así que vayan a verlo y cuando vuelvan empezamos. ¿Ya lo vieron? ¡Empezamos! Bueno, en el quinto puesto del ranking de anécdotas sobre argentinos en España o españoles en Argentina, tenemos a este chico que vino directamente a Argentina a buscar lo que él quería desde el primer día. Muy bien, muy bien, muy bien, muy clarito. En el cuarto puesto tenemos a una chica que fue por ahí pidiendo... bueno, lo leen. Bueno, ahorita va más o menos esta chica. Bueno, y ahora en el tercer puesto tenemos a otra chica que dijo una barbaridad bastante grande acá en España. Pobre pibe, ¿cómo se habrá quedado? A ver si casan esta. Sí, zarpado, zarpado. Bueno, y en el puesto número 2 tenemos a una chica que no pudo confundir más palabras en una frase como cómo se habrá quedado el chabón, el recepcionista. Mira. Esto acá en España sería... vine comiendo langostinos y llegué totalmente borracha. Nada que ver. Bueno, vamos al puesto número 1. Este es bastante zarpado. Lo dice él solo. Dejemos que fluya la magia. Imagínate que te dicen eso en el primer día. Bueno, y hasta acá el ranking de hoy. Tengo muchas más anécdotas, pero las iré poniendo otro día. Ustedes lo veo el viernes a las 10 en el Teatro de la Encina, acá en Madrid. Si quieren reservar entradas, deslicen para arriba y ahí entran. Después nos tomamos unas mirritas, lo pasamos bien, se cagan de risa. Dale, loco. Bueno, muchachos, me voy para el teatro que tengo función esta noche, así que voy a ensayar un ratito antes. Si ustedes quieren reservar entradas, deslicen para arriba. Si no, nos vemos directamente allá en el Teatro de la Encina a las 10 de la noche. Voy a estar ahí haciendo show del suelo en el pibe. ¡Vamos, carajos! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bueno, como este último mes estuve ahí muy a full con el show, que por cierto les dejo las entradas y deslicen para arriba para este viernes. Nos vemos ahí. Me vine acá a Salou a pasar unos días. No estamos mal. Hermoso Salou, no había estado nunca. Muy lindo, además en esta época que viene poca gente, porque ya está empezando la fresca para meterse en el agua, guachines. La terracita del hotel, mirá qué lindos los jacuzzi. Acá tenemos vistas de la playa, buenísimo. Vista Charonga. Y allá a lo lejos, por aventura. Mañana te veo. Bueno, ¿qué tal, muchachos? Bueno, yo acá pasándolo mal. Ahí, palmerita, camisita de flores. Pepepepepepepepega la joda. A ver, les quiero proponer un ranking para esta semana. Pero antes, decirles que el viernes tengo el show, así que si deslizan para arriba pueden conseguir las entradas para este viernes. Y ahora vamos con el rango. Les quiero proponer más sobre las diferentes palabras que se usan en español latino para una cosa o en español y en castellano para otra. Por ejemplo, el Joker y el Guasón es la misma persona, pero se pronuncia cualquier otra cosa diferente. Así que mándenme mucho de eso y hacemos un ranking de los mejores. Los miedos hay que enfrentarlos, los miedos hay que agarrarlos por los huevos, hay que vencerlos, así que... Ya voy. ¿Vos sabés que los revés parió, boludo? ¿Cómo es esta mierda de máquina que va a las chapas, se escapa un tornillito, te matas, mirá, ahí van? Un tornillito te matas. Los miedos hay que enfrentarlos, los miedos hay que agarrarlos por los huevos, hay que vencerlos, así que... ... ... ... ... ... ... Gracias.